Pero Arti, es un Cutlass Black, lo voy a derribar porque soy un pillo ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste a Infesta? Ya me fui, estoy en la estación Ay, porque estaba yo aquí viendo un pato y dije, a lo mejor querías hacerle bullying conmigo Ah, es un jugador? Si No me da el tiempo, si no iría Pero dale bullying, dale ¿En qué anda? Bueno, en una Cutlass Black Es que el tema no me hace ni ala Ay, yo también hice un ala, voy contigo Vamos a hacerle bullying, aunque no vayamos a la cárcel, Marta Tenemos una hora para... Voy a matar Uy, si le revientas el motor, está frito, ah Si, si, el motor izquierdo me parece que lo trae... Ahí voy, ahí voy ¡Uy! Es la borrazo Cuidado con el piso Me está... me dejó sin... sin escudo Ahí estoy llegando ¿Ya llegaste? Ok Tengo punto de llegar Creo que se quiere escapar No, si está... si está en disposición de combate Ok ¿Hay comlink? Ah, no hay comlink Es nuestro momento infesta Voy con un ala y con una parte roja pero... Igual, igual Uy, no me cargue el... ¿Qué? He atravesado el planeta ¿Ya está? ¡Solta! Ya estás a once kilómetros Estoy a ocho Ya está todo tocadito, para que me des el tiro de gracia. Se va a derribar. ¿Ya llegaste? Ya estoy acá peleando con... Excelente. ¡Qué buena! Es el motor. Ya está muerto. Se va a desconectar. Cuando te pasa eso, ahí vas a usar el VTOL. Para dar algo de estabilidad. Ahí está. Buenísima. Infesta. Eso. Cerramos con broche de oro, ¿Va? ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí ya, y sin... Y sin COMBLINK todo esto quedará impune. Impune. ¿Y sin comenzar? No. No. No.